Con la Semana de la Transparencia que se lleva a cabo del 17 al 20 de noviembre, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública celebra el décimo aniversario de su creación en Coahuila. El secretario de Gobierno Armando Luna Canales, representante del gobernador Rubén Morera Valdés, inauguró las actividades conmemorativas. Nuestro gobernador Rubén Morera Valdés, quien nos ha dado a todos los que trabajamos en el gobierno del Estado, instrucciones y directrices precisas en materia de cumplimiento a los derechos y al derecho de acceso a la información pública. Primero nos ha dicho que tenemos que desempeñarnos con orden, transparencia y en ánimo de rendir cuentas en cada uno de nuestros actos. Asimismo, administrar de manera responsable las finanzas públicas, a innovar y mejorar los procesos, actuar con austeridad y fortalecer siempre la participación ciudadana. En base a estas directrices, hoy la transparencia en Coahuila es una de las bases de la gubernabilidad de nuestro Estado. Es una herramienta clave para ejercer derechos y para sustentar obligaciones. En el acto, se contó con asistencia del alcalde, Isidro López Villarreal, del secretario de Fiscalización, Jorge Verástigues Saucedo, entre otros invitados. Por la muerte de su padre, la presidenta del ICAI no estuvo presente en el evento. El mensaje del instituto estuvo a cargo del consejero, Alfonso Villarreal Barrera, con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja e Informo, Eduardo Hernández.